1, 2, 3 Te quiero confesar que hoy ya traigo ganas De besar esa boquita que me encanta Pero no sé si me aguantaré hasta mañana Dime la verdad si tengo esperanza Y quiéreme, ay por favor Cúmplenme esta ilusión Dame unos besitos, no importa que sean poquitos ¿Por qué eres así conmigo? No lo haces si son chiquitos, te pido Dame unos besitos, no te hagas que un pajarito Me dijo que tus ojitos se mueren por un piquito ¡Qué rico! Dame unos besitos, dame unos besitos Dame unos besitos No vayas a pensar que yo no te respeto Pero es que te lo juro que me estoy muriendo Que no te vas a arrepentir, te lo prometo Hágame la oportunidad de ser tu dueño Y quiéreme, ay por favor Cúmplenme esta ilusión Dame unos besitos, no importa que sean poquitos ¿Por qué eres así conmigo? No lo haces si son chiquitos, te pido Dame unos besitos, no te hagas que un pajarito Me dijo que tus ojitos se mueren por un piquito ¡Qué rico! Dame unos besitos Dame unos besitos Dame unos besitos Y dame unos besitos No importa que sean poquitos ¿Por qué eres así conmigo? No lo haces si son chiquitos, te pido Dame unos besitos Dame unos besitos No te hagas que un pajarito Me dijo que tus ojitos se mueren por un piquito ¡Qué rico! Dame unos besitos No importa que sean poquitos ¿Por qué eres así conmigo? No lo haces si son chiquitos, te pido Dame unos besitos No te hagas que un pajarito Me dijo que tus ojitos se mueren por un piquito ¡Qué rico! Dame unos besitos Dame unos besitos Dame unos besitos Dame unos besitos